Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos chavales a cómo mejorar en Call of Duty, episodio cuarto, falta solamente este episodio y otro más y finalizamos esta increíble serie de cómo mejorar, una pequeña guía de cómo mejorar en Call of Duty En este apartado chavales, es un apartado que, bueno, me he puesto a pensarlo sinceramente y yo creo que tiene un poco de... no sé, sentido pienso yo es una cosa que, bueno, que yo creo que te puede ayudar, es una pequeña mejora a la hora de jugar y vamos a hablar de los periféricos, ¿vale? chavales, ya sabéis, los periféricos como monitores, como cascos, como mandos, como teclados y ratón dependiendo de dónde juguéis, a Call of Duty o cualquier juego, perdón, ¿vale? juego de disparo iba a decir, pues bueno, juegos ¿vale? en este caso chavales, los periféricos como ya sabéis, los hay gaming, estas gamas gaming que son, obviamente, gaming significa que es para jugar, ¿vale? para jugar a videojuegos en este caso y luego están otros periféricos que son los normales y corrientes, que cualquier persona de normales y corrientes por ejemplo, yo, bueno, yo no porque yo juego, pero bueno, antiguamente no jugaba, por ejemplo, ordenador y tenía un teclado normales y corrientes y un ratón normales y corrientes de yo sé, para hacerlo normal, ¿sabes? con el ordenador en este caso, chavales, pues ya sabéis que existen periféricos, por ejemplo, mandos, mandos SKU, mandos gaming para jugar al igual que teclados y ratones que son específicamente para jugar a distintos juegos por ejemplo, ratones con un montonazo de botones que son para jugar, por ejemplo, League of Legends o juegos MMO, ¿vale? en este caso, chavales, el primer periférico que hablo mucho, ¿vale? y que yo lo he notado en este caso, ¿vale? es que, bueno, en este caso, este periférico, no sé si pondría ponerlo en el primero o en el segundo lo puse así en el primero porque, bueno, es algo, bueno, pues vamos a decirlo, algo guay pero bueno, vamos a ponerlo como el segundo, vamos a decir el primero que para mí fue el que me cambió por así decirlo, la hora de disfrutar de los videojuegos y de jugar a otro nivel a los juegos, ¿vale? en este caso, a Call of Duty me cambió muchísimo el periférico número uno son los cascos, ¿vale? muy importante muchos de vosotros me preguntarán los cascos que, bueno, se me ven que son muy voluminosos por así decirlo, que se me ven muy grandes, son blancos, ¿vale? también se ven a legua los cascos, ¿vale? los cascos, chavales, como ya sabéis, sirven muchísimo a la hora de jugar a juegos de disparos en este caso, shooter, como se suele decir ahora porque hay que decirlo todo en términos ingleses, ¿vale? pero bueno, en este caso, chavales, los cascos son muy importantes y a la hora también de jugar a los shooters, a otros juegos, por ejemplo, te dan esa calidad de sonido esa calidad de audio, el cual aprovechas y como que te metes muy adentro del juego y los disfrutas más, ¿vale? en el caso de Call of Duty o que es un juego de disparos, ¿vale? pues muy importante porque los 2H3, que son partidas muy intensas son muy silenciosas, tiene que hacer el menor ruido posible todo se escucha, con los cascos, todo, todo se escucha, chavales esos pasos, esos golpes, esa desactivación o conexión, o bueno, o activación de la bomba esa recarga, esos disparos desde lejos se escucha todo, chavales, se escucha todo y es súper, súper importante tener unos buenos cascos obviamente no estoy diciendo ahora mismo a vosotros que sois capaces de entenderlo si os compré unos cascos de, yo decir, 200 euros no, no os digo eso pero siempre es posible comprarse unos casquitos que, bueno, que más o menos cuestan unos 50 euritos que los hay, obviamente, los hay no son muy, muy buenos porque no son de profesionales pero bueno, cada uno se compra los cascos que pueda y los que, los que les llegue el dinero, obviamente, su bolsillo, ¿no? yo me compré los míos, que yo, bueno, ya lo he dicho muchas veces en directo me compré los míos, me costaron 150 euros en su época, hacía 2 o 3 años, 3 años, creo, 4 años que me los compré estos cascos son los que usaban antiguamente los profesionales desde Call of Duty, ¿vale? de la LVP y de la SL, de la americana también todo el mundo usaba estos cascos a partir de ya que ya sacaron los astros y ya que esos son inalámbricos y, bueno, pues son súper tochos y son muy buenos esos cascos porque yo los he probado cuando me fui a los eventos de Madrid yo los probé y son muy, muy buenos, la verdad en este caso ya cada uno de, como ya digo la economía que tenga y que pueda llegar pues, bueno, pues los compra, ¿no? en este caso, cuando a mí se me partan estos cascos que estos son con cable yo no quiero más cable estoy tan nabo de los cables ya, sinceramente pues ya me compraré unos inalámbricos los cuales no sé cuál me voy a comprar pero, bueno, ya veré qué casco me compro chavales, súper recomendado comprarse unos cascos es, eh... juegas a videojuegos a otro nivel a otro mundo estás concentrado escucha los disparos los sonidos escucha todo, ¿vale? es súper, súper importante y, bueno, yo desde que me metí en el competitivo en Modern Warfare 3 me compré unos cascos yo antes jugaba sin cascos solamente jugaba con el sonido de la televisión me compré unos cascos y esto era... yo vi otro mundo, ¿vale? chavales, que lo sepas y yo vi otro mundo y se nota mucho y, obviamente, lo que digo que los periféricos ayudan mucho a la hora de jugar te ayudan mucho te dan una pequeña ayuda y esa pequeña ayuda se nota, la verdad el siguiente periférico que hablo también, chavales que, bueno, que esto no hará mucho que me lo compré por así decirlo hará un año dos años, creo es la televisión ¿vale? yo antes jugaba en una televisión que era televisión-televisión ¿vale? y eso era un coñazo no es lo mismo un monitor que un televisor ¿vale? no es lo mismo, chavales os lo digo desde ya no tiene la misma calidad y... el televisor es peor para tus ojos que un monitor ¿vale? lo digo desde ya porque los monitores están hechos por ordenadores y la gente que se pega mucho tiempo en ordenadores pues los ojos se dañan ¿vale? obviamente así que, bueno si tenéis la oportunidad y el dinero obviamente como siempre os digo comprarse un monitor porque es muy bueno ¿un televisor? sí también podéis jugar en televisores no digo que no yo me he pecado mucho tiempo jugando en televisores y sin HDMI y se nota ahora mismo los monitores HDMI están súper baratos de precio después llegan en rebajas y todo ese rollo como siempre y bueno pues ya os podréis comprar ya mismo va a llegar Navidad ya mismo entre comillas vamos a poner muy entre comillas porque todavía falta pero bueno está a la vuelta de la esquina básicamente así que bueno comprarse un monitor bastante tocho si podéis un monitor bueno y vais a notarlo también a la hora de jugar a cualquier videojuego ¿vale? en este caso Call of Duty vais a verlo pues mucho mejor la verdad no es lo mismo jugar en un monitor que en un televisor ¿vale? y bueno chavales la última el periférico último que en este caso como estoy hablando de Call of Duty ¿vale? como estamos hablando de Call of Duty en consola hablo de los mandos ¿vale? esto los mandos ¿vale? y ya sabéis que los mandos los mandos scuf los mandos gaming estos pues que son scuf que son del competitivo los cuales son los que tienen las palancas atrás ¿vale? como ya supongo que ya sabréis cuáles son la mayoría porque muchos de vos me habéis preguntado ¿qué mando tienes? tengo el normal chavales tengo el que viene predeterminado en la Playstation 4 y en la 3 son los que uso aunque bueno yo juego en la Playstation con el mando de la 4 ¿vale? pero bueno no tengo ningún mando scuf no me voy a gastar 150 euros en un mando scuf básicamente porque no soy profesional no me dedico a eso no vivo de ello y para gastarme ese dinero me lo gasto yo que sé en otras cosas por ejemplo otro monitor o me lo gasto yo que sé en unos cascos nuevos no sé ¿vale? en este caso los mandos yo tengo puesto opcional a ver los mandos obviamente te dan una pequeña ayuda no te voy a decir que no te dan porque esas palancas son por así decir los botones que los tienen más a mano para hacer cualquier jugador a cualquier movimiento ¿vale? siempre lo digo a igual que por ejemplo en juegos de ordenador que están los ratones están los teclados que son más pequeños que tienen teclas específicas cosas así ¿vale? así que bueno el mando yo lo digo como opcional ¿vale? ya cada uno que tenga su dinero que haga lo que quiera yo siempre simplemente lo menciono porque es un apartado importante he de decirlo que me he enfrentado a gente que tiene mando scuf y me los he comido me los he zampado que flipas y me pasó en Madrid el evento de Madrid yo llegué allí sin mando me dejaron un mando de la play 4 básico básicamente viva la redundancia y allí llegaban gente con mandos scuf super personalizados con las cosas estas de ¿cómo se pone? no me acuerdo como se llaman las cosas que se le ponen en el joystick no me acuerdo como se llama no me gusta yo eso se los quitaba porque me sentía muy los control freak me los quitaba porque me sentía muy muy incómodo a la hora de jugar con eso ¿vale? no quiere decir que a lo mejor venga una empresa ahora y que me quiera hacer una promoción y me quiera regalar un mando scuf yo lo acepto a 100% ¿vale? yo no tengo ningún problema bueno en ese caso no me voy a gastar ningún dinero en un mando scuf y nada me enfrentaba con gente con mando scuf y me los comía fácilmente no eran tan buenos como pensaban al tener un mando scuf me los comía y bueno pues eso como anécdota una pequeña anécdota para vosotros ¿vale? los mandos chavales cada uno hace lo que quiera ¿vale? es importantísimo no os quiero decir no os quiero venderos nada chavales os compréis los mandos scuf si queréis si no pues no pasa nada y nada chavales aquí termina el vídeo de hoy y como siempre espero que os haya gustado ya sabéis tenéis en cuenta los cascos eso si os recomiendo que los compréis la verdad unos buenos cascos os los recomiendo y un monitor bueno también os recomiendo los mandos opcional chavales los mandos opcional así que nada chicos de verdad espero que os haya gustado gente nos vemos en el próximo vídeo que ya solamente queda el quinto vídeo quinto episodio y nos vemos en el próximo vídeo besos a todos adiós